hola qué tal chicos bueno vamos a seguir con la investigación que tenemos en marcha vale y vamos a ver la siguiente torre que nos toca la ruta del espíritu misma mente caja de arena y bueno vamos a ver la siguiente que nos toca la siguiente que nos toca es el ninja el ninja bueno pues vamos vamos con un ninja a ver bueno pues ya sabéis que el ninja por defecto vale es una de las pocas torres que es capaz de cargarse camuflada sin tener nada detecta vamos ahí veis que las dispara sin problemas metálicas lo siento pero si las ve las dispara pero no les hace nada no les hace nada de nada bueno vamos a ver vamos a ver primeramente las mejoras de arriba bueno perdonad el otro día se me olvidó deciros bueno que el ninja vale pues que también tiene las cosas de arriba pero vamos las de siempre el objetivo fuerte objetivo primero objetivo último y objetivo cercano vale pero que funcionan exactamente igual que funciona en cualquiera de las otras vale entonces bueno si alguna vez se me olvida perdonadme pero bueno lo que haré será prestar intentaré prestar especial atención a aquellas en las que son distintos porque hay algunas que no es fuerte primero último sino que salen cosas más raras bueno vamos a ver información bueno la primera disciplina ninja aumenta el alcance y la velocidad de ataque o sea que esto hace que vaya más lejos y más rápido bueno se los carga pues más rapidito vale bueno pues ahí lo tenéis a ver siguiente shurikens afilados los shurikens pueden reventar cuatro blooms cada uno bueno pues eso quiere decir que más rápido más rápido o sea que matan más matan más bueno al siguiente tiro doble lanza dos shurikens a la vez bueno pues eso quiere decir que mata más más todavía más todavía de lo que mata con un shuriken lanza dos vale y la cuarta es blonjitsu lanza cinco shurikens a la vez en vez de lanzar dos pues lanza cinco o sea que este vamos va a toda pastilla mira los rosas es que ni salen ni salen ni se les ve y bueno los metálicos no entiendo que nada vale las camufladas si las ve porque ya os digo que es que es una de las pocas torres que se carga camuflada sin necesidad de ponerle ninguna mejora bueno vamos a ver las mejoras de abajo bueno la primera su rica en buscador los surikens buscarán y reventarán blues automáticamente o no se probamos antes también pero parece que éste los cargas mejor no se igual igual se carga metálico yo creo que no metálico no metálico no entonces bueno no sé exactamente qué diferencia tienen aquí porque antes también o sea vamos salen los globos y automáticamente los detecta y los dispara bueno distracción algunos blooms se distraen y se mueven en la dirección equivocada este lo que hace es bueno pues echar hacia atrás algunos algunos globos veis veis ese se va para allá otro se va para adelante o sea vamos hace que anden volando por ahí a ver bomba cegadora a veces lanza una bomba cegadora que paraliza varios blooms y este además es decir que mata metálicos ahí lo veis es decir cuando tira la bomba que no siempre es vale pues se carga metálicos y ya habéis visto que lo que hace es bueno pues los paraliza y los los tiene un ratillo parados vale por lo cual si tenemos algún otro alguna otra torre por cercana pues es capaz de cargárselos vale o sea así ningún problema y bueno pues este ya veis que el tema que tiene pues es lo de siempre me imagino las las regeneradoras pues que se multiplicarán o sea si no andamos con cuidado pues de cuatro salen cuatrocientas mira 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 cómo nos ha llenado toda la pantalla de o sea vamos vamos total y absolutamente es bestial el tema y fíjate y siguen dando vueltas y siguen dando vueltas vamos y más vueltas es alucinante lo de la regeneradora bueno vamos a ver y ahora la última la última habilidad sabotaje de las líneas de suministro dura 15 segundos durante el sabotaje todos los nuevos blooms verán su velocidad reducida a la mitad es decir que si disparamos esto y le damos a cosa bastante 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 difícil hace que vaya pues mucho más despacito vale bueno vamos a ver cómo se nos da si le podemos dar aquí joder que 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 difícil es dios mío bueno pues durante este tiempo dice que los globos 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 pues que van más despacio no lo sé bueno habrá que creerle vamos a ver si lo hacemos otra vez le voy a dar y voy a lanzar los globos a ver si me deja le damos vale y lanzo globos pues vale pues si lo dice será verdad ya sabéis que los globos se supone que van más despacio bueno y luego pues eso lo de siempre los objetivos objetivo fuerte objetivo primero objetivo último y objetivo cercano ya ya sabéis que el último y el cercano son para mí entender bobadas solo yo sólo utilizo el primero y el fuerte bueno chicos nada espero que poco a poco vayamos cogiéndole aquí el tranquillo a a esto vale a ver el siguiente que nos toca el cañón venga chicos un fuerte abrazo hasta la próxima la próxima